Y se nos ha querido por eso calumnear en todas las formas para sembrar en el ambiente el criterio de que somos un movimiento desbordado, anárquico y violento, y la oligarquía conservadora y liberal conjuga en el mismo lenguaje. Y saben que ese es un recurso bajo y menesteroso. Dos años de este grandioso movimiento que ha presentado manifestaciones, movimientos populares que la historia de Colombia no registró, y apenas un insensato en Cali lanzó una piedra que yo soy el primero en criticar. Piedra que todavía no se sabe si tiene una mano conservadora o liberal o unionista o comunista o gaitanista que la haya lanzado. Y se eleva eso como un motivo doctrinario para oponerse a nuestra doctrina y a nuestra batalla, como si alguien desconociera lo que son las batallas políticas en Inglaterra y en Francia y en Estados Unidos y en Italia y en América toda, como si aquello no hubiera sentido en las calles y en las plazas en mis tiempos de muchachada el fuego de las pistolas conservadoras en el propio corazón de la capital de la República. Como si yo pudiera calificar la doctrina conservadora por la cal y el tubo de acueducto que sufrimos. Como si yo pudiera hablar del Partido Conservador por la sangre derramada vilmente del general Durán. Como si no pudiera hablar del Partido Conservador por la sangre de las bananeras o la sangre de los obreros sacrificados en Barranca o en Bogotá. Yo no cometo esas injusticias porque soy repugnante a la noción moral y yo tengo una fe profunda en que el equilibrio moral se cumple con la misma inexorable realidad que el equilibrio biológico, que el equilibrio fisiológico, que el equilibrio cósmico. Porque es que yo no soy transigente de ahora. Yo tengo para orgullo mío que cuando era un muchacho de universidad en el segundo año y se desarrollaba con conveniencias para mi partido una campaña contra Marcos Fidel Suárez cuando yo la creía injusta. El primer artículo de mi vida en defensa no de un conservador sino de un hombre justo ultrajado por sus propios partidarios y mis copartidarios. El primer artículo digo que escribinde que mi pluma escribió fue un editorial del nuevo tiempo recogiendo esa injusticia contra Marcos Fidel Suárez. Y me parece que soy un hombre que hundía en el Consejo de Ministros cuando un modesto juez conservador era sometido a la calumnia por razón de sus actuaciones y yo sabía que era injusto y que él era justo. Planteó en un consejo de ministro su retiro si no se rectificaba aquello para salir a defender la honra de un humilde juez conservador porque el hecho moral del juez conservador estaba para mí por encima de todas las demás conveniencias ya que la moral para mí representa algo que no tiene una objetividad conservadora y una objetividad liberal. Y entonces se nos ha calumniado y que por violencia. No, yo le he dicho que no estamos en unas elecciones, estamos en una revolución y no en un incidente electoral. ¿Cómo piensa la oligarquía conservadora y la oligarquía liberal? Sí, liberal. Yo sé que el problema es que en Colombia hay de más fondo. Y se ha querido plantear por conservador, por oligarcas conservadores y liberales un temor satánico a la posibilidad de mi llegada al gobierno. Comunismo, socialismo, anonadamiento de toda la estructura jurídica y económica de este país. Con usabilidad y de mis estudios, pudiera pensar que a un pueblo se le vuelve de un momento a otro. Incapacidad para detener al pueblo que me sigue, porque ellos tienen un gran desprecio por su pueblo y no lo conocen. Y yo sé que no hay pueblo más dócil, ni más dúctil, ni más grande que este pueblo nuestro al cual le han querido quitar la conciencia de su valor para usufructuarla personalmente en grupo. Y por eso habla, por eso desprecian las manifestaciones. Por eso este conjunto inmenso de gente que me oye aquí y en todo el país nada vale. Por eso se lo callan, por un gran desprecio. Inspirados en Rémi de Gourmón y en Anatole France, y en Danuncio y en la época parnasiana, se han parado sobre esos libros de decadencia para mirar desdeñosamente estas mesnadas de los pueblos indoamericanos. Mentira que nosotros tenemos valores profundos. Mentira que podemos tener fe en esta raza nuestra. No nos la pueden ultrajar en esa forma. ¡La estamos defendiendo y la defenderemos! Y por eso no ha bastado, o no ha servido, digo mejor, que nos llamen comunistas, fascistas, conservadores, extremistas, oportunistas, personalistas. El pueblo es superior a todas esas mentiras. Y sigue el movimiento en marcha y el movimiento va a triunfar. Y así como les hemos dado estas sorpresas tremendas, sin su poderío los vamos a concojar mucho con la última sorpresa del 5 de mayo. ¡Se ha pensado volviar a este pueblo hablándole de una especie de revolución jacobina o comunista irrespetuosa y respetuosa de las leyes y del orden! ¡Ellos saben que están mintiendo porque me conocen! Lo que hay es que en este país sí hay muchos y monstruos problemas y que no se puede hablar de demagogia cuando uno los enuncia. Y de que no son las oligarquías quienes van a transformarlos. ¿Cuándo no llega un día así se dejó? ¿Dónde sabe que hay hombres de 6, 2, 10, 11 billones de pesos? ¿En donde no se ha construido ni se estimula la construcción del acueducto únicamente porque esos hombres de esa fortuna le venden a 80 centavos la carga de agua a los infelices para poder comer? Y esos vendedores de agua con millones a esa pobre gente son vendedores conservadores y liberales y las pobres parias los pobres parias que tienen que pagar a 80 centavos la carga de agua con conservadores y liberales. Y los unos tienen todos los beneficios y no se pelean por arriba sino cuando necesitan llegar a las elecciones entonces siembran el odio entre los de abajo para poder seguirlos unos y otros vendiendo a pesar de sus millones a 80 centavos la carga de agua entre los infelices. A eso lo llaman demagogia y yo lo llamo de mental justicia y yo creo que esos son hechos anticristianos que la oligarquía conservadora no va a cambiar que el doctor Mariano Ospina no va a poder desvirtuar eso va contra Cristo y contra Lenin y contra cualquiera cuando yo era ministro del trabajo peleaba con una gran empresa aquí de cerveza el derecho a que los obreros de Cúcuta tuvieran los mismos derechos de los obreros de esa empresa en las demás partes del cervecera en las demás partes del país y eran obreros y empleados conservadores y liberales de Cúcuta y mientras tanto la oligarquía es mutocrática conservadora y liberal de aquí trataba de negarle ese infelizaje a esos hombres a pesar de los millones y a pesar de que a la hora de entonces conservadores y liberales se unían en la junta directiva para por medio de primas para por medio de habilidades lograr que el gerente se ganara 120 mil pesos al año en este pueblo de miserables a eso lo llaman demagogia y yo lo llamo elemental justicia y yo lo llamo llamada en pueblo que está desangrándose y odiándose miserablemente para que haya una oligarquía plutocrática que a través de la oligarquía política oprima a la mayoría de este pueblo que merece mejor suerte un pueblo como el nuestro que da la cabeza del mundo la mortalidad infantil lo cual demuestra un pura entidad anticristianismo como de una sociedad que se olvida del cuidado del niño un pueblo que tiene tres y medio millones de palúdicos un pueblo que tiene la deficiencia que tiene el nuestro un pueblo que tiene millón doscientos mil muchachos sin educación primaria que no tienen ninguna cultura técnica para librarse de la batalla de la vida un pueblo como ese no puede darse el lujo de decir que hay un prorrecho cuando sin necesidad de ser socialista ni comunista cuando mi entidad dice que con 12 millones de capital como lo habéis visto en los periódicos se han ganado 14 millones en un año sobre 12 millones de capital ¿de dónde cabe ese capital? ¿quién lo paga y cómo se habla de riqueza? ¿quién paga esa enorme esa usurera ganancia de 14 millones en un año sobre 12 millones de capital? desde luego la oligarquía conservadora y la oligarquía liberal se callan sobre estas cosas desde luego al hombre lo miden simplemente para saber cómo les produce más les parece que es poco la ganancia que están haciendo un país de 6 o 12 familias que han cogido para así toda la grandeza mientras hay un pueblo de clase media un pueblo conservador y liberal un pueblo bajo un pueblo intelectual un pueblo profesional que no puede educar a sus hijos que no puede comer que no puede pagar mientras viene la lujuria varienta de unos hombres que quieran un nuevo candidato plutocrático porque les parece que ha sido poco lo que hasta ahora han ganado aquí como decía admirablemente una de las otras damas de Bogotá de origen antioqueño porque las mujeres de Antioquia tienen mucho talento y saben de las virtudes de su raza como nadie decía el otro día muy graciosamente que en esta campaña electoral después de 50 años la oligarquía conservadora había encontrado el bien oculto de la encíclica de León XIII la encíclica va más allá de estas cosas que yo me la conozco es un grito contra esta infiedad y cuando hay ese criterio en mí entonces hablan de comunismo de desbaracamiento de los cimientos de la sociedad y de la propiedad entonces lo que yo no quiero es un pueblo de esclavos sin propiedad en un país de amos que tengan el control absoluto de la misma demagogia todo esto esa verdad que vosotros y todo el país que no hoy está sintiendo y sabe que son los problemas de ahora nos quieren mantener en la vieja manera de que nuestros campesinos conservadores y liberales se maten y nuestros estudiantes conservadores y liberales se maten sin que sepan por qué para dar espectáculos como los que yo he visto cuando la libertad de prensa en Colombia era violada cuando a los hogares se desadmitía perseguirlos y violarlos cuando el doctor Laureano Gómez tenía que salirse para el Ecuador y nosotros teníamos el valor de levantar la palabra no para defenderlo a él sino a la justicia y el derecho entonces consagrada en él todas esas oligarcas conservadores todos esos representantes y diputados que ahora hablan del candidato conservador estaban conspirando a ver cómo comerciaban con los vencidos los que creían vencidos y estaban conspirando para ver la manera de cómo se apropiaban comercialmente del siglo porque el jefe había tenido que salir de las flujeras que me vienen a hablar ellos de restauración moral y de que tienen la bandera de la restauración moral parcentes y pequeños que en la hora del peligro cuando un liberal respaldado por el pueblo se levantaba a defender a un adversario ellos rodeaban a los perseguidores del derecho y de la justicia porque creían que era la mejor manera de medrar ya que las castas oligárquicas conservadoras o liberales son la misma cosa contra el pueblo que la sufre demagogia cuando pensamos que en Colombia debe haber alguna justicia y que el hombre es lo primero que no podemos seguir devorados por esta gente insatiable que se apellida con distintos calificativos según las conveniencias ya lo habéis visto ahora como algunos o muchos de los que se llaman liberales dicen que están con la candidatura conservadora claro si eso es lo que queremos cambiar la conciencia de los hombres convertida en moneda de estanco para todos los tráficos más bajos si nosotros no queremos hablar de palas ni de garranchas queremos hablar de la conciencia y de los hombres y de nuestra raza y de la justicia y del derecho y de la fe y del amor y del impulso para realizar las cosas grandes que con este grande pueblo de Colombia se puede hacer demagogia cuando uno encuentra en este país hechos inconcebibles dentro de este país vosotros sabéis que hay una riqueza que se llaman las cajas de ahorro es el dinero de las sirvientas y de los choferes y de la clase media y de la empleada y del empleado y del profesional pobre y de la maestra de escuela conservadores y liberales cuando hace un año estudié el problema eran apenas 40 millones de pesos en las cajas de ahorro ¿qué se le paga a esa gente? se le paga el 3% de interés ¿quiénes reciben ese dinero? la grande oligarquía plutocrática ¿y qué hace con ese dinero? darlo al 6% de manera que el trabajo de las regadas y del obrero y del chofer y de la clase media conservadora o liberal le sirve a la gran plutocracia conservadora o liberal para que después del enorme esfuerzo que cuesta ahorrar ese dinero no gane sino el 3% y el hombre que no lo ha trabajado comercie con el esfuerzo de las criadas de choferes de la clase media que nos hablen de esos problemas y no nos hablen de la gargancha y no nos hablen cosas que aprendimos en el taylorismo en primer año de derecho con el doctor Abadía Mendes en un viejo libro de economía política que nadie consulta y que se llama la economía política de lo abuelito que nos hablen humanamente que nos digan qué justicia hay en esto en un pueblo laboral en una sirvienta conservadora o liberal en un chofero en una unidad inerciada que trabajan que les cuesta un esfuerzo inmenso economizar para que haya una minoría que gana tanto con ese esfuerzo de ese conservador y liberal y que es una minoría de plutocracia conservadora y liberal no nos van a engañar ni van a engañar al pueblo hablándole de la religión de Cristo para defender este anticristiano si yo no quiero incluir a vosotros pueblo hombres del pueblo poloniano yo no sé si me vais a acompañar hasta donde yo estoy dispuesto a ir pero en esta gran farsa de los políticos que atravesaron una candidatura de la plutocracia llamándola la candidatura conservadora de unión nacional yo no sé si el pueblo va a ser inferior a sus destinos va a ser inferior al Perú o a Venezuela o a Cuba que se han liberado de las casas yo no otro lenguaje que no es este lenguaje del odio que no es este lenguaje de las jugadas electoreras que no es este lenguaje de que en este país el poder tiene que pasar de Don Pulano para ir a Don Sultano y volver a ir a Don Sultano para volver a Don Mengano y de Don Mengano para ir a Don Sultano yo no hablo de ese lenguaje de toda esta gente cobordona que unas veces se llama izquierdista unionista turbañista o lo que se sea y no pierdo conservadora y no pierden los destinos contra su patria porque tiene atropiada la luz del espíritu para no ver la realidad de mi nación otro es nuestro lenguaje que llaman demagógico pero es lenguaje de justicia que está llamado a una transformación y que nadie va a detener yo no soy yo personalmente yo soy un pueblo que me sigue porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí que lo he interpretado yo no soy de los cabrinos que estoy que están llevando a la multitud me siento llevado por ella tengo fe en ella y no voy a ser como los jugadores respiados pero si voy a ser como los hombres que saben que cuando hay un grande ideal por de por medio si el médico si el enfermo llama en ayuda estamos obligados a dar la transfusión de su propia sangre sin necesario suerte ¡Pueblo! ¡Pueblo! ¡Por la restauración moral a la guerra! ¡Pueblo! ¡Por vuestra victoria a la guerra! ¡Pueblo! ¡Por la derrota de la oligarquía a la guerra! ¡Pueblo! ¡Por vuestra victoria! ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡A la guerra!